Expedientes MX Focos rojos, la mosca del Mediterráneo que se detectó en Quintana Roo Los focos rojos se encendieron y los protocolos del programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria se activaron. Técnicos de la Secretaría de Agricultura identificaron la presencia de un macho fértil de mosca del Mediterráneo en la zona urbana de Cancún, Quintana Roo. El problema es grave. Desde 1982, México es libre de la mosca del Mediterráneo, lo que ha permitido a los productores nacionales comercializar sus frutas y hortalizas a destinos internacionales. Inmediatamente, conforme a lo previsto en el Manual Operativo de Emergencia, una brigada de 14 técnicos del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, arribó al sitio donde fue detectado el insecto. El objetivo, verificar si existen más especímenes. Como primera acción, los especialistas delimitaron la zona, incrementaron el número de trampas con atrayentes específicos e iniciaron el muestreo de frutos. Por el momento, no se han localizado más ejemplares de mosca del Mediterráneo, lo que indica que se trató de una detección oportuna. Estas acciones son estratégicas para evitar que la plaga se establezca en Quintana Roo y se disemine por el rostro del territorio nacional, con el fin de que México pueda conservar el estatus de país libre de este insecto, En apego a los compromisos suscritos por México ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se notificó a la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas la detección de la plaga. La mosca del Mediterráneo es una de las plagas exóticas de mayor impacto en la autofruticultura mundial. Los países que tienen esta plaga en sus territorios son sujetos a restricciones de cuarentena, que les impide exportar frutas y hortalizas, por lo que para el Senacica es prioridad nacional establecer acciones para su prevención, control y erradicación. Expedientes MX Focos rojos, la mosca del Mediterráneo que se detectó en Quintana Roo. Focos rojos, la mosca del Mediterráneo que se detectó en Quintana Roo.